bueno pues ya he recibido el engrasador automático de aliexpress, aquí lo tenemos viene con estas cositas y con estas, esto lo compro esta mañana 10 euritos el aceite y este para dejar la cadenita bien limpita antes de montarle el cacharrito, pues había varias opciones, en principio la idea era ponerlo aquí por si me quedaba como fuera, lo voy a intentar poner aquí un poquito más adentro, o un poquito incluso más adentro, que quede ahí, justo dentro del todo, esto voy a fabricarle una chapita a ver como me sale el invento a otra cosa para poder ponerlo ahí dentro ese es el tornillo que trae lo he cambiado por este un poquito más largo para que sobresalga y un poquito ponerle una tuerquita y poder engancharlo por dentro luego cuando esté montado pues la idea inicial era hacer este agujerito un poco más grande y con el mismo tornillo de los trigo engancharlo pero como lo voy a hacer un invento ahí para que quede un poquito más afuera todavía voy a hacer ahí una piecita con el aluminio este, a ver que sale esto para que no se me estropee mucho la gomita mientras hacemos todo eso, simplemente se la aprieta aquí y sale luego le daré un cortecito para que sea limpio y cuando enganche no tenga esta muequita para que no haya perdidas y 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 yo creo que es el sitio perfecto, está lejos del amortiguador, está en alto, si tienen una pérdida va directo a la cadena, todo se aprovecha y está metido dentro para no darle patadas continuamente, yo creo que este va a ser el sitio. y vamos a ver bueno y ahora voy a hacer dos cosas lo primero dan un poquito de spray negro a esto, que se ve un poco más pro, que no se vea tanto las chapitas y lo segundo es súper importante yo creo limpiar muy bien la cadena y todos los alrededores que está todo lleno de grasa de todas las veces que lo he engrasado y así ya queda montado todo limpio y perfecto vamos a pintar esto también le vamos a dar un poquito de negro ya ha llegado el turno de esto que ya lo he probado antes no me pude resistir y le eché un poquito a la cadena y mano de santo, no me falta ni frotar se eleva toda la grasa sola y para para la llanta yo creo que voy a usar quita grasa de cocina y estropago como toda la vida para quitar toda la grasita de alrededor por si luego hay algún si hay alguna pérdida lo que sea para localizarla más más fácil vamos a echarle un poquito de esto que se vaya ablandando y ahora la cadena se ve impecable como nueva y ahora la cadena se ve心bible ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parte buena es que si pierde, cae prácticamente. Si pierde, cae encima. Bueno, y ahora viene la mejor parte. Voy a probar esto. A ver si anda o no anda. Bueno, finalmente la prueba de fuego, fantástica. Di la vueltecita y ya no tira más aceite. Mañana de día haré otra prueba. Las dudas me quedan con el funcionamiento del cacharrito este. Resulta, vamos a ver, cada cuarto de giro, tres minutos de aceite. Y que se ve este hierro es el indicador de cuánto queda. Cuando se ve entero es que está lleno. Cada cuarto de giro esto va bajando. Cuando esté totalmente tapado es que se ha gastado el aceite y hay que rellenarlo. De primera me ha tirado un poco de aceite, como por aquí por el filito. Pero luego ya no está tirando, no está tirando más. Lo observaré. A ver si tira aceite o no tira aceite. Aquí desde luego la gota ha parado después de una vueltecita de cinco o seis minutillos. Se ha engrasado. Donde sí me está tirando aceite es aquí. El exceso de aceite de la cadena. Me lo estoy tirando aquí. Mañana veremos. A ver cómo amanece. Seguimos haciéndole pruebas y observándolo. Lo que sí puedo decir es que el cambio se nota más suave. No sé si será mi gana o si es verdad. Se nota el cambio más suave y por supuesto limpieza. Me gustaría haber hecho un vídeo de cómo estaba antes. Más negra que la rueda.